Bárbaro este concierto que estaban esperando, reclamando la gente linda Juan Caberica, el Perú entero Somos Amarayoy, ritmo y sentimiento Llegamos con el sello, la calidad y la garantía De la corporación Kapani Music Gracias Auras Pro Filmaciones Mesa Cuanto respaldo Somos Amarayoy Ritmo y sentimiento Y las chicas bonitas Así gozando Así bailando Y ahora todos cantando No, ya no llores por favor No, ya no sufras por favor No quiero que llores más No quiero que acabes tu vida Si el destino fue injusto De habernos separado No quiero que llores más No quiero que acabes tu vida Si el destino fue injusto De habernos alejado No, ya no llores por favor No, ya no sufras Si el destino fue injusto De habernos separado Que dice el destino fue injusto ¡Hey! ¡Hey! Somos Amarayay Ritmo y sentimiento Perú ¡Para qué Perú! Sí Que todo es pues como jugando Sí Todo es pues como jugando Un día fuimos amigos, al poco tiempo enamorados Así comienza la historia, la historia de nuestro amor Un día fuimos amigos, al poco tiempo enamorados Así comienza la historia, la historia de nuestro amor Si un día te quise, hoy ya no te quiero Así como te amé, ahora te desprecio Si un día te quise, hoy ya no te quiero Así como te amé, ahora te desprecio ¿Qué dice mi amigo? Genial Garzoria Allá vamos, allá vamos Somos Amarayay Rico, rico, sentimiento, sentimiento Bailando Luz Pira de Nesma Vamos Elías Edwin, Ana Luz Y Doris Quispe Una vueltecita más Elisabeth Así llorar A bailar, a bailar A gozar, a gozar Sigue, 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 sigue Ingeniero Edwin Trucas Dale duro Joel Mesa Miriam Mesa Miriam Mesa Carmen Flores Vamos Liliana de la Cruz y Rocio ¿Para qué más?